En el pasado Día Internacional de la Mujer, Sasha Sokol emitió un comunicado, dando a conocer lo que ella vivió por parte del exproductor de Televisa, Luis de Llano. Sasha Sokol señaló a Luis de Llano de haberse aprovechado de ella cuando solo tenía 14 años de edad. Luis de Llano en su momento aseguró que su relación fue sumamente transparente y que incluso los padres de Sasha tenían conocimiento de esta, pero ahora la cantante asegura que nada de eso es cierto. Ahora, a través de su cuenta oficial de Twitter, Sasha nos da a conocer que apenas este caso está empezando. Ahora Sasha vuelve a hablar de este asunto, estableciendo que las circunstancias no le dejan alternativa. En un primer mensaje la cantante escribió, Luis mide al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue transparente. Nada está más lejos de la verdad. Sasha hace énfasis en que Luis de Llano no está diciendo la verdad, con el supuesto consentimiento de los padres de la cantante al enterarse de esa relación. Acerca de este tema, Sasha escribió, Mis padres se enteraron de la relación dos años después de que ésta comenzara. ¿Cómo podían haber consentido algo que no sabían que existía? En otro mensaje, Sasha explicó que en su momento su mamá sí pensó en iniciar una querella legal en contra de Luis de Llano. Sobre esto, Sasha también agregó, Los abogados la disuadieron con los mismos argumentos que inhiben a tantas personas a defenderse del abuso. Falta de legislación adecuada, estigmatización, miedo, vergüenza. La única opción que le quedó a la madre de Sasha fue encarar a Luis de Llano. Él al parecer se comprometió a alejarse de Sasha. Por su parte, la madre de Sasha la mandó a estudiar a Boston. Sin embargo, aún estando en el extranjero, Sasha y Luis de Llano aún seguían hablándose por teléfono y tenían esa relación de forma secreta. A través de otro mensaje, Sasha le preguntó a su audiencia qué es lo que conduce a un menor de edad a tener relaciones íntimas con un adulto. Sasha nos explicó un poco de este tema. En otro mensaje, Sasha escribió, El término es conocido como grooming. Es una serie de conductas y acciones emprendidas por un adulto con el objetivo deliberado de ganarse la confianza de un menor de edad, creando una conexión emocional con el fin de abusar sexualmente de él. Haciendo un pequeño resumen, Sasha cuenta que en esos años Luis era una persona muy admirada. Entonces, al hablarle bonito a Sasha, rápidamente ella se enamoró de él. Sasha cuenta que Luis de Llano la hizo sentir la niña más especial de todo el mundo. Para finalizar con estos mensajes, ahora sí Sasha se dirige a Luis de Llano, diciéndole con sus propias palabras. Lo que yo hice al compartir la verdad no fue con la intención de le pedir a Luis, a él o le pedirán sus actos. Luis, pensar que no actuaste de forma inoral es lo inoral. Nos vemos en los tribunales. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.